La guerra de Vietnam fue conocida tal como la guerra fría que duró en 1946 hasta 1991 entre Estados Unidos y UBC. Habíamos también que esta guerra fue conocida más como una guerra fría que desató una total de problemas democráticos. La guerra fría que duró hasta 1964 y hasta 1965 y la parte norte que fue conocida como República Vietnam. También dice que la República de Vietnam fue conocida como República Democrática de Vietnam. Hasta ahora que se dice que esta guerra fue más destacada que vivieron en los ciclos de 20 hasta que duró hasta 1991. Aunque muchos dicen que aún no fueron recordados como fue recordados como una guerra más terrible de esos últimos ciclos. Hasta ahora comence también que Estados Unidos se dice que fue derrotado ya con esa problemilla de la guerra de Vietnam. Se dice que miles de soldados murieron, la otra mitad de soldados endrogados. Comenzó una especie de crisis en los Estados Unidos. Se dice que la República de Socialista de Vietnam ha durado hasta 1976. Por lo que se dice, la guerra de Vietnam pudo durar hasta 1969. Hay que recordar también que estos soldados ganaron, pero murieron como dice, pero murieron por tragadición también. La crisis ha crecido mucho hasta que finalmente miles de soldados ya habían desaparecido. La coexistencia pacífica fue un término de política internacional creada por el dirigente soviético Nikita Khrushchev haciendo referencia a relaciones que se deberían de mantener en el futuro entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y una idea apareció. Y así nace la política de conciencia pacífica. Con coexistencia pacífica. Nikita Khrushchev fue un dirigente soviético durante una parte de la Guerra Fría. Se desempeñó como primer secretario en la Unión Soviética entre 1953 y 1964. Como presidente del Consejo de Ministros de 1958 a 1964, responsable de la desestalinización de la Unión Soviética para respaldar su progreso. La guerra espacial fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró aproximadamente desde 1957 a 1975. Supuso un esfuerzo paralelo entre ambos países, de explotar al espacio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y de posar a un ser humano en la luna. El primer animal que puso a órbita fue la perrita Laika, que viajó a borde de la nave soviética Sputnik 2 en 1957. En esa época no existía la tecnología para recuperar a Laika tras el vuelo, y murió de estrés y sobrecalentamiento, poco después de llegar al espacio. La creación del Estado de Israel, un nuevo importante factor de conflicto en las revelaciones en Oriente Occidental fue el final del mandato británico en Palestina y la fundación del Estado de Israel en la parte de este territorio, donde se había refugiado una gran cantidad de judíos con motivo de la persecución. Nací desde hace varios años en Inglaterra. Se había mostrado formal o favorable al sionismo, Trina, que postulaba la unión de los judíos en una sola nación y había prometido a los judíos que sería otorgado un territorio para que establecieran su nación en tierras palestinas, en las de acuerdo con la particular tradición histórica judía les pertenecería como heredencia de sus antepasados que les habían habitado en tiempos remotos y el Estado de la guerra entre el nuevo ejército de Israel y los arabes del Egipto libano, de Israel y de Israel, que atacaron en territorio del nuevo Estado sionista esta guerra que sería la primera de una serie de enfrentamientos armados de la región de Prongola hasta Inglaterra.